Música a caer a la camioneta m, mire el churro hasta tu madre ay te abría el agua Acá tú madre Ay, te abría el agua Ay, se pateaba Si, los vidrios Papá, el palo le va a caer a la troca Ay, ese pan diablo es como que Como mi tío Kiko cuando anda pedo Ay, gracias tú Ay, gracias Ay, que bajito tiene la madre Ay, gracias Ay, gracias Miren Ay, gracias Ay, gracias A ver si tienes que matar ¿Qué es lo que? Así